Los fraudes y los delitos cada vez son más frecuentes y en la zona sur del país no es la excepción. Es por eso que el Organismo de Investigación Judicial del Cantón de Corredores estarán durante esta semana dando charlas y evacuando dudas a los ciudadanos. Las estafas y fraudes no son las únicas modalidades de delito a abarcar en estas charlas. Queremos decirle a los ciudadanos del Cantón de Corredores y los cantones también vecinos de Golfito, Cotobrus, que en esta semana vamos a estar acá en el Parque de Ciudad Neyla, en el anfiteatro, a partir de las 9 de la mañana compartiendo con los ciudadanos con respecto a temas que tienen que ver con la prevención del delito. Creo que es muy importante que los ciudadanos estemos informados cuáles son las diferentes modalidades de delitos que se están dando para no ser víctimas de estos delitos. Yo creo que es una de las cosas que ha golpeado muy fuertemente a cada una de las familias cuando hemos tenido asaltos, hemos tenido robos, hemos tenido estafas, donde las personas han perdido dinero que mucho les ha costado recogerlo, ganárselo, y que de una u otra forma han sido víctimas de estafas, han sido víctimas de robos. Y así mismo también delitos muy graves como delitos sexuales o delitos de penal juvenil, donde hemos tenido también menores involucrados. Luis Ángel Ávila, director del Organismo de Investigación Judicial de Corredores, comentó que es muy importante que las personas estén informadas de cómo evitar las estafas que son tan comunes en esta época del año. Tenemos compañeros que vienen desde San José, que son especialistas en las ramas de los delitos de redes sociales, delitos informáticos, tenemos delitos sobre estafas también que muchos se dan en la meseta central, y que también aquí en la zona sur estamos teniendo personas afectadas porque reciben llamadas telefónicas, reciben mensajes de las redes sociales, donde abren sus cuentas, lamentablemente abren sus cuentas, dando claves, dando información sensible, y que lamentablemente cuando pasaron cinco minutos ya sus cuentas fueron vaciadas. Estas charlas se darán durante toda la semana. Vamos a estar a partir de las nueve de la mañana, queremos que los ciudadanos estén pendientes de estas charlas. A las nueve de la mañana iniciamos, les estamos informando, les estamos llevando la información fresca, y aquí es un lugar muy céntrico, es un lugar muy accesible, donde los ciudadanos pueden venir, estamos cerca de los diferentes medios de comunicación y también de transporte, para que puedan estar aquí en un ambiente público y donde puedan hacer sus consultas. El anfiteatro de Ciudad Neily a partir de las nueve de la mañana. Como parte de las actividades también tiene impactada una tarde de café. Para este martes 18 de diciembre a las dos de la tarde, con la visita del director general del OIJ, Walter Espinosa y una comitiva de San José, donde los ciudadanos podrán hacer sus consultas. Se llama, es una audiencia pública, donde no tenemos agenda, sino lo que tenemos es, queremos escuchar al ciudadano, queremos compartir con los ciudadanos, y que tener la oportunidad de conversar con el señor director general, para que conozcan cuáles son los planes, cuáles son los proyectos que tenemos para acá, en la región sur-sur, con el organismo de investigación judicial. Asimismo también para que el ciudadano le pueda hacer consultas directas al director general. Esta tarde de café se realizará en la Casa Cultural de Ricardo Neily, y todos los vecinos están cordialmente invitados. La actividad es totalmente gratuita y es parte de la celebración de su 40 aniversario.